Un hombre se queja porque dos de sus hermanos se niegan a vender una casa heredada de su madre en la calle Papi Oliviere, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hombre se ha convertido en un hombre de justicia, entonces ni quiere comprarme, ni quieren hacer nada, entonces yo lo he citado dos veces. Yo necesito lo mismo porque yo tengo que comprarme de pies, necesito lo mismo. Entonces, esto es sobrado, lo que hace es que el mante y el sobrino se mueve la casa, y el tiene dinero, el no me quiere comprar de la parte mía. Yo quiero que me resuelva la parte mía, o que vaya la justicia, porque ya van tres cartas que le mandan para allá, y el no va. Yo me voy a ir allá ahora mismo de la justicia y de palacio, y el no me presenta. Entonces, el quiere comer la casa para ahí solo, entre ellos dos. ¿Ya tiene problemas ustedes? No, yo no tiene problemas, yo no quiero problemas con el mando medio, yo le llamo a hablar por lo bien a él, para que me resuelva. Yo lo vivo para la medicina, y yo lo vivo allá, yo tengo 40 años viviendo aquí abajo, en la calle 5. Dice que necesita la parte que le corresponde, porque tiene que operarse un pie y no tiene recursos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.